Para cenar, esta es una cena que hizo la familia, toda, toda, toda la familia Lindo todo, a ver, familia, ¿listos para festejar? Por supuesto Pues es que ya me puse super decente para la cena del día de hoy Y estoy empezando a cocinar con mi hermana Estamos aquí cocinando Estamos preparando la guapizón que es unas papas con varias especies finas Ay, qué rícola Ay, ya quiero A ver, ¿cómo vamos con esas papitas? Lely, ya queremos cenar Pues ya casi Pienes tanto tiempo, terminamos la cena, ¿verdad, hermanita? Así es Que hoy están todos aportaron, de alguna manera todos aportaron en hacer estas deliciosuras de comida, hermano, de nada Así que a cenar y celebrar este nuevo año Estamos haciendo nuestra cena familiar Todos juntos A mí me toca hacer esta ensalada Lesslie, ¿tú qué haces? Voy a hacer el arroz y hice el postre Y Karen Estoy haciendo el plato principal Bueno, Rafa está aquí cortando la cebolla que vamos a cenar En pequeños trozos mientras Tortura Sufre un poquito Rafa, así es la cocina O más bien todo lo que te gusta tiene que ser Sírvame bien, por favor Karen y sus experimentos en el horno Vamos a bañarlas preciosas Uy, 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 de un menjurje que te inventaste Sí, un menjurje que inventaste Este sale bien No veo claro contigo, no sé cuál funciona esta cena ¿No sabes? Ay, es lo que sé No, no veo otra aportación No veo otra aportación No, es esto, es esto Esta olla vacía, esta aportación No, creo que no haya arroz Esto Esto Hice el arroz Hice otra cosa ¿Qué más hice? Ay, está inventando Se está inventando cosas que nunca hizo Yo hice ensalada, ¿sabes? Sí Mi mamá está haciendo unas servilletas Las estás doblando especialmente, mami Sí, para que se vean bonitas Karen peleando con el horno ¿Qué pasa? Los horno ¿Qué pasa? Yo quiero borrar el perro Que sea un mini comida No le sale el horno No que la experta en hornos, Leslie, no sé qué Quiero enseñar cómo quedó la cena de los pepes Así está la cena en Canadá Gracias a todos los que hicieron posible esto Mamita O sea, mi papá y yo lo logramos Gracias, papi Amidormí 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 Amidormí